Música Resulta que hemos ido a un santuario de elefantes en Chiang Mai ¿Qué es un santuario de elefantes? Pues en este caso es un refugio para elefantes que han sido maltratados Que o estaban en circos o estaban destinados al paseo de turistas O también usados para la carga de minerales en Tailandia Así que este refugio que es el Kang Sancturi Pues lo que intenta hacer es recoger a todos esos elefantes maltratados Que en la mayoría de las ocasiones ya no sirven para lo que estaba destinado Su trabajo y están ya pues casi a punto de morir o muy 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 maltratados Así que lo que hacen ellos es recogerlos, llevarlos a su refugio y sanarlos Y darles lo que les quede de vida pues una vida sana y digna Así que hemos ido allí, lo malo, tengo muchas fotos, lo único que no tengo muchos vídeos No pude grabar mucho para no molestar a los elefantes Sé que a mucha gente igual no le vaya a gustar o también piensa que este santuario es otro tipo de maltrato hacia los animales Porque como vais a ver en algún vídeo o alguna foto Hay algunos elefantes que llevan como un collar alrededor del cuello Pues nos explicaron allí, a mí también me llamó la verdad es que la atención Así que se lo preguntamos al guía que estaba por allí Y nos comentó que los únicos que llevan un collar al cuello son los elefantes de nuevo ingreso Digamos, ahí en el santuario Así que tienen que adaptarse un poco, moldearse Porque son, pensar que son animales maltratados física y psicológicamente O sea, sé que quiere decir Que pues están muy estresados O al mínimo que escuchan un ruido un poco más Pues entonces tienden a pegarse unos a los otros O pegar a los cuidadores Intentan huir, intentan pues muchas cosas Así que pues como periodo de adaptación les tienen que poner eso Hasta que se acostumbren un poco al entorno Que se acostumbren a los otros elefantes que hay allí Y por eso les ponen esos collares La verdad que el sitio está muy bien Y trata a los animales con todo el amor del mundo Es que cuando lo vi como hablaban y como trataban Interactuaban con los elefantes Era como casi ver hablar con unos niños Y con todo el cariño, con toda la ternura Tanto por parte de los elefantes como por parte de los cuidadores La verdad que está muy muy bien Que por qué aceptan visitas de gente y tal Pues porque es una ONG Y sin ayudas gubernamentales O sea, sé que viven de lo que pueden reunir Que tienen una página web Que por cierto os dejaré el enlace Para que la podáis ver Y en la página web Hay un enlace para donaciones Y también pues para la compra de los billetes Un billete de mediodía Para estar un mediodía allí Pues cuesta unos 1500 watts Que son como unos 45 euros No, no llega Y te pasas ahí pues mediodía con los elefantes Que van a buscarte ellos al hotel Que estés de igual en qué hotel estés Siempre que cuando está en Zanmai Ellos van a buscarte en un minibus Y van recogiendo a todos los otros visitantes Que van al santuario Y nos dejan allí Una vez allí pues nos explican un poco la dinámica Nos dan un par de consejos Para cómo tratar con los elefantes Como por ejemplo es no correr Si un elefante viene hacia ti Tú no tienes que correr Si estás quieto El elefante se quedará quieto Si va hacia la gente Los elefantes Es porque saben que Que tienen comida Y solo van a por la comida No van hacia las personas Así que eso Nos dijeron no correr Y tampoco que gritemos mucho O sea que hablemos Por eso no grabé mucho Con los elefantes cerca Bueno Al llegar allí Pues lo que hicieron Fue darnos unas camisetas Con unos dibujos super monos De elefantes Y unos pantalones piratas Y también nos dieron un gorro para eso Porque es que hacía una calor Bueno Y fuimos para allí Nos dieron esa ropa Tienes unos cambiadores Tú te vas a cambiar Y luego pues Nos contó un poco la historia En qué se proponía Todo esto de santuario En que invertían el dinero Que se podía Que todo lo que había ahí Se podía comprar En plan camisetas Todo lo que nos habíamos puesto Nos lo podíamos comprar También había algún souvenir Que otro Y todo estaba destinado Para darte comer Y tratar bien A esos elefantes Porque pensar que Son elefantes Que vienen maltratados Que vienen muchos Casi moribundos Y eso requiere mucho cuidado Por parte de los veterinarios Mucho La comida No es que tengan que comer más Sino que tienen que comer comida De mayor calidad Para que vuelvan a tener Pues las fuerzas Que tenían en un principio Y que por el maltrato Que han estado sometidos Pues vienen como Casi en los huesos Para un elefante Y nada Pues una vez allí Pues fuimos Nos dieron también Unas bolsas Para poder Con cañas de azúcar Para poder dar de comer A los elefantes Y también después Pues hay como un riachuelo Y ese riachuelo En una parte Pues tiene como Como un ancho Del riachuelo Y ahí van Ahí van casi todos los elefantes ¿Vale? Y ahí pues te puedes meter tú Y bañarlos Porque nos dan como unos Tepillitos y demás Y unos jarros Para echarles agua Y estar pues ahí Un rato con los elefantes Consejo navegantes Si queréis ir allí Tenéis que llevaros Ropa Interior de recambio Porque salís Hechos unos torros De ese charco Si es que os vais a meter En el agua Porque hay gente Que no se metió Yo sí me metí Y sales Vamos Entre que Hay un elefante Que me duchonte Y entre que Te estás echando Y que hay otro visitante Que está echando Por el otro lado Bueno que al final Acabas chipiao Después Te dicen que puedes Entrar con chancletas O que entres descalzo Cada uno que vaya Como quiera Yo No aconsejo mucho Las chancletas Porque como Es un ancho De un riachuelo Es Ahí hay fango Entre el fango Que está pisoteado Por los elefantes Que Los elefantes Puede que haya Algún accidente Y hagan sus necesidades Por allí Pues como que descalzo Y con chancletas Pues como que no mola Yo lo que hice Fue Antes de ir A Tailandia Fui a comprar Al Decathlon Unas tapatillas De estas Que se ponen Para la playa Para Las playas Como la Costa Brava Que tienen Piedras Y no arena Ya sé que todas las Playas de la Costa Brava No tienen piedras Pero vamos La idea Para que penséis Y Fui con esas Tapatillas Y la verdad Que me fue Muy 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 bien Porque el agua No se te queda adentro Entra y sale Y no se te ensucia O tú no tienes la sensación De que estás pisando Cosas ahí Debajo del agua Porque claro Entre el fango Y entre Pues Los desechos De los animales Pues tienes siempre La duda De que estoy pisando Así que Os aconsejo Llevar eso Y ropa interior Para cambiaros después Porque después Hay como Hay unas duchas Con el agua del tiempo No hay agua caliente Pero hace tanta calor Que se agradece Se agradece Porque el agua Está Estancada Son como unas duchas De camping Y Con el sol Y demás Está tibia No está fría Así que Te duchas allí Te dan unas toallas Y demás Y te dejan Como una cesta Para dejar la ropa sucia Y luego Pues te reúnes Con todos los demás Del grupo Que que pasa Después Pues que te preparan Como una merienda Hay pues Un montón de frutas Tienes pues Sandía Plátanos Y demás Que tienes ahí Cortados Para coger Tienes galletas Tienes agua Tienes refrescos Y tú puedes Frutos secos También había Y tú puedes Pues picotear Y comer Todo lo que tú quieras Lo tienen ahí puesto Y después El mismo Minibus Que te trajo Pues te devuelve A tu mismo hotel Sigue otra vez La ruta Dejando a toda la gente Hasta que llega A tu hotel Y te deja Allí Y todo Entra Dentro del precio De De lo que es La visita A los elefantes ¿Qué tal Con los elefantes? Pues muero de amor Muero de amor Con los elefantes Y más una elefanta Que es que Encima Me cayó bien Yo le caí bien Y tenía unas pestañas Unas pestañas Kilométricas Y yo Que guapa Y encima Nos caíamos bien Porque me andaba Siguiendo por todos Los lados Luego me dijo Yo no sabía Que era una elefanta Me lo Me lo dijeron Y luego me comentaron Que estaba embarazada Y que Y nada Y que esperaba Su hijo Pues para finales Del año Y demás Así que Aún me encariñé Más con ella Y le di aún más De comer Más que a los demás La verdad Sí Me encantó Me encantó Que si lo recomiendo Al cien por cien Al cien por cien Pero es que Es una Si vais a Tailandia Y a Chiang Mai Tenéis que ir Allí Muchísimo mejor Que Las Visitas Estas que Hacen Montar Un elefante Porque al final Esos elefantes Acaban sufriendo Maltrato Igual no todos Maltratan A sus elefantes Pero Para que un elefante Este haciendo El mismo recorrido Todo el día Con gente encima Montándolos Cuando ese no es Su cometido natural Pues Al final Tienes que Usar la fuerza Bruta Para que el elefante Te haga caso Y La verdad Pues que Dan pena Yo vi Vídeos Y cosas Como maltrataban A los elefantes Destinados Al turismo Y la verdad Que te parten El alma Te parten El alma Totalmente Así que Si os gustan Los animales Y queréis Verlos Casi en su Hábitat Natural Porque allí Este santuario Es muy grande Los elefantes Pueden pasearse Por todos lados Es casi Estar como Una semi Libertad Porque pensar Que esos elefantes No los pueden soltar Esos elefantes No pueden volver A ir Al hábitat Libre Porque Primero Muchos han nacido En cautividad No saben que es eso Y segundo Los demás Que no han nacido En cautividad Y que han sido Atrapados Y después llevados A circos O para el turismo Y demás Pues son Elefantes Que les han matado El instinto A base De maltrato Han matado Su instinto Natural Así que Que va a pasar Que no van a poder Sobrevivir Fuera Solos En el ámbito Natural Vamos Un elefante Que ha pasado X tiempo En cautividad Ya no se le puede Soltar Básicamente Sería como Soltarlo a morir Porque primero Ya no va a saber Encontrarse comida Ya no va a saber Envolverse Ya no va a saber Hacer absolutamente Nada Así que dentro De lo malo Es como Un retiro Un retiro Un retiro Para Pues para Los elefantes Que Vamos Es una Sociedad Es una ONG Que está montada Aquí en Tailandia Y la verdad Que Nos deja Interactuar Con los elefantes Tocarles Darles de comer Pero todo En el pro Y en el bien De los animales Cuando Número 2 La verdad es que es súper excitante darles de comer, te da una adrenalina, es que es tan grande, tan imponente, que parece que te va a hacer algo, pero en realidad no solo quiere buscar la comida, incluso alguna intenta buscar dentro de mi bolsa y lo único que no hay que hacer, nos han dicho todo el rato, es no correr y no tener miedo, si estamos parados ellos no correrán, lo único que quieren es comer y parece muy simpático, la verdad que he visto de cerca, tienen unos ojos súper expresivos, no me los esperaba así, la verdad, me voy a seguir dándoles de comer. Dios, es súper áspero, pero tiene unos ojos súper bonitos, despacito, no me pegues. Parece mentira, pero hay elefantes guapos, hay unos que son más agraciados que otros, y la verdad que este es mi favorito, míralo, le he acariciado un montón, ni yo le caigo bien y él me cae bien. No sé, no sé qué, no me voy a seguir, no me crees. No sé si le hago. Yo tengo un an artículo. Si te hago. ¿Tienes? ¿Tienes? Ni, 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 ni. No sé si te voy a dar dar la mano. ¡Mira! ¡Yo tengo ayuda! Tienes? ¿Tienes? Resulta que mi elefante bonito es una elefanta y está embarazadísima, nos ha dicho, por eso estaba tan guapa. Si es que ya sabía yo que había algo Mirad, aquí tenemos al elefante en el lago Refrescándose en San Macho Que se tiene que refrescar varias veces al día Y que son súper, súper, súper limpios Les encanta mojarse Aunque ahora mismo se están barrando Pero porque tiene calor Les encanta estar limpios O sea que después de embarrarse Se van a echar agua por todo el cuerpo También nos han dicho que están todo el día como llorando Pero en realidad solo es para humedecer el ojo Porque si les hemos apropiado Que les callan de vez en cuando unas lagrimillas Y nos han dicho que no hay problema Que lo hacen simplemente para humedecer el ojo No es que estén mal Eso sí, he podido ver Que tienen unas pestañas Que más de una las quisiera Anda las falsas que se ponen por ahí Ni punto de comparación con esto, eh Madre mía Le voy a darle de comer a este elefante Una mezcla de bananas Con muchas cosas que nos han dado Y nos han dicho la palabra clave ¡Bom! 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 ¡Uh! ¡Hecho! Y solo me queda deciros que Si os ha gustado el vídeo Suscribíos, darle a like Acordaos de darle a like Y suscribirse, suscribirse Y comentar Por supuesto, me tenéis que comentar Todo lo que os ha gustado Lo que no os ha gustado del vídeo De qué queréis que hable En los próximos vídeos Y... Y qué pensáis sobre los... Sobre el santuario Kant Que he comentado en este vídeo Y solo me queda daros las gracias ¡Un saludo! ¡Bom! ¡Bom!